Me llamo Diana y voy a cambiar el mundo. Si hace unos años me hubieran dicho que yo iba a empezar una charla diciendo esto, no me lo hubiera creído. Hubiera dicho, no puede ser, no puedes estar hablando de Diana, tienes que estar hablando de cualquier otra persona. Porque hace unos años yo me movía por el querer traer bien a los demás. Me encantaba eso de que la gente me quisiera, que me dijeran palabras bonitas, que fuera la que más me aplaudieran en la graduación de la universidad. Cuando todo el mundo tenía sus pandillas de amigos, yo pertenecía a todas las pandillas. ¿Y cómo lo lograba? Pues haciendo favores a todo el mundo. Cuando alguien me pedía algo, oye Diana, ¿me puedes hacer esto? Claro, claro. Oye Diana, necesito un favor. Es que no les dejaba ni acabar. Ahí estaba yo para hacer el favor. Por aquel entonces la palabra no no existía en mi vocabulario. Bueno, sí, había una persona, una única persona, para que le decía que no. ¿Sabéis a quién era? A mí misma. ¿Sabéis esa vocecita que tenemos dentro y que muchas veces si la escuchamos bien nos veía? Pues cuando a mí esa vocecita me hablaba, me decía, oye Diana, ¿no estaría bien que descansaras un poco? Oye Diana, calla, 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 calla. Esto no es para mí. Oye Diana, ¿no estaría bien que esto lo derivaras y lo delegaras en otros y te dieras un poco de tregua a ti misma? Ay, estás loca, no me interrumpas ahora. Yo siempre lo daba todo para los demás y nada para mí. ¿Se puede ser más egoísta? Sí, ya, ya sé que el concepto de egoísmo es totalmente al contrario, pero ¿por qué no empezamos a cambiarlo? ¿Por qué no empezamos a dejar de tener miedo a darnos un poco más a nosotros mismos? Por aquel entonces, el mundo del desarrollo personal, o como a mí me gusta llamarle, el mundo del deja de hacer el idiota que te estás perdiendo la vida, llegó a mí. Y aprendí a decirme que sí. Y aprendí a decir que no. ¿Y sabéis qué pasó? Que me enamoré. Me enamoré de esa persona que me miraba con orgullo frente al espejo. Me enamoré de esa persona que aprendió a quererse a sí misma, a respetarse a sí misma. Me enamoré de esa persona que cuando la vida le decía, esto es imposible, yo me paraba y me decía, ya verás cómo puedo. Me enamoré de esa persona. Y yo cambié y mi mundo cambió. Y ese temido no empezó a salir de mi boca. Y sí, no os voy a decir que no quedaron personas por el camino, porque sí que quedaron. Pero las que se quedaron conmigo empezaron a hacer relaciones sinceras, porque yo ya no necesitaba que los demás me quisieran, porque yo ya me quería lo suficiente. La gente ya no estaba conmigo por lo que yo les daba, sino por quién yo era. Y mis relaciones cambiaron completamente, porque empecé a quererme y a respetarme. ¿Y sabéis qué otra cosa pasó? Que dejé de ser infiel. Me dejé de ser infiel a mí misma. ¿Por qué? Contéstame una cosa. ¿Por qué cuando un amigo o una amiga te pide algo y tú le prometes que lo vas a hacer, haces todo lo posible, todo lo que está en tu mano para cumplirlo? Ay, pero cuando te lo dices a ti misma. Porque todos los días, a todas horas nos estamos prometiendo cosas. Hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro. Pero bueno, si no lo hago no pasa nada, porque en total a quien me miento es a mí, nadie me va a decir nada. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando te eres infiel a ti misma y no te cumples lo que prometes, que dejas de creer en ti. Dejas de confiar en ti. Y ¿sabes qué? Porque no hay nada que te aleje más de tus sueños que dejar de confiar en ti. Otra cosa que aprendí también fue a querer a mis errores, a perdonar mis errores. Sí, yo tenía tanto miedo a los errores, que cuando yo cometía un error solo me hablaba fatal. Me criticaba a mí misma, me hundía en la miseria, como yo decía. Muchas veces hasta hacemos daño a los que nos rodean, porque no sabemos reconocer nuestros errores. ¿Por qué no sabemos? Porque nos da tanto miedo el hablarnos así que no sabemos ni reconocer nuestros errores. Y aprendí a reconocer mis errores. Y todo cambió. Todo cambió. No sé si recordáis que he empezado esta charla diciendo que iba a cambiar el mundo. Y sí, yo soy matrona. Y tengo el firme convencimiento de que cuando una mujer, porque esto lo veo todos los días, cuando una mujer decide creer en sí misma, no hay nada en el mundo que la pueda parar. Nada. Y yo pienso, yo pienso que cuando una mujer cree en sí misma, en su embarazo, cree en su cuerpo, cree en su bebé, en los instintos de su bebé, cree en que lo pueda ser y lo puede lograr, porque lo veo, su forma de parir cambia. Su forma de vivir su maternidad cambia completamente. Su forma de creer en sí misma cambia. Y está demostrado que cuando una mujer vive su maternidad de una manera consciente, creyéndose que lo puede lograr, sabiendo que lo puede lograr, está demostrado que la vida de ese pequeño cambia. Que la vida de ese niño, que luego será adolescente, cambia. Y que también cambiará en la vida adulta. Porque empezará a cambiar desde el principio, desde el momento de su nacimiento, las relaciones que va a tener consigo mismo, esa famosa autoestima. Las relaciones que va a tener con todo el mundo. Y ya hemos visto que esto cambia el mundo. Así que sí, soy Diana, soy matrona y voy a cambiar el mundo. Gracias. 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 Gracias.